Estás muy flaco, deberías hacer volumen. Todos hemos escuchado sobre esta etapa alguna vez. Consiste en comer más calorías de las que necesitamos para así ayudar a los músculos a recuperarse más rápidamente y de esa manera poder entrenar más y mejor, y obtener más masa muscular. O por lo menos, eso es lo que dice la teoría. El problema acá es que algunos lo hacen limpio, otros lo hacen sucio, algunos lo hacen durante largos periodos de tiempo y otros van y vienen en unos pocos meses. Algunos están a favor y otros están en contra. Así fue como después de tanta publicidad y diversidad de opiniones, me dije un buen día. ¿Por qué no probarlo? Muy buena gente, soy Fitnico. Y aunque no lo parezca, no comencé mis días siendo el hermoso chat, pecho peludo, lomo plateado, pene de oro que ven ahora mismo. No, no, no. Comencé mis días siendo un ectomorfo. Como vos, como vos, como cualquiera de todos ustedes. Que comenzamos con una genética, bueno pues, meh, si ya la vamos a ir comentando. Pero para el día de hoy, muchas cosas han cambiado en mi entrenamiento, rutina, alimentación y por supuesto, en los 20 kilos de peso que traigo encima. Es por eso que, sin más vueltas, les voy a contar mi historia. Obviamente, esto es previo al cambio que ustedes ya vieron, así que vamos a ir un poquitito más rápido por acá. Primero que nada, temas de genética, cualquier culturista que se respeta sabrá que no tengo genética para el culturismo y del vamos, esto no es excusa, estos son hechos, esto lo sabe cualquiera, sí. Pectorales asimétricos, caderas anchas, acá el tema del tendón del bíceps demasiado largo, abdominales también asimétricos, o sea, como que no me saqué la lotería en la genética. Así que bueno, después ginecomastia también, o sea, muchas gracias. Bueno, miro para arriba, él no está muerto, pero bueno, temas genéticos. Y esto ya lo tengo desde chico, ¿qué se le va a hacer, chavo? ¿Qué es lo que ocurrió? Que en mi caso yo quería aumentar hombros y espaldas sobre todo, porque eso es lo que, de cierta manera, te da una forma mucho mejor, es una forma de B. Y obviamente, si vos quemás grasa abdominal, eso también ayuda bastante al tema. El asunto es que para este punto ya había quemado demasiada grasa, sí, fíjense, yo mido 1,87m, pero con 75kg de peso, este es el cambio que ustedes vieron, sí que estaba muy definido, pero ¿qué es lo que pasa? Que obviamente falta masa muscular. Estas fueron las últimas imágenes que ustedes vieron de mi cuerpo con 1,87m y 75kg. Pero entre ese fítnico y el de ahora, pasaron muchas cosas y no solamente que me dejé la barba. Gente, en este video vamos a ir viendo mi etapa de volumen, pero solamente eso. En el próximo video les voy a ir comentando la etapa de volumen ideal según las ciencias y cosas que he ido aprendiendo, en parte experiencia y en parte también con estudio y que, por supuesto, si las quiero comentar, cosa de que hagan las cosas muy, pero que muy bien, que no cometan, por supuesto, mis errores. Si te interesa este tema, suscríbete porque se vienen muchos más videos al respecto. Pero antes, este video está patrocinado por mí. Así es, por mi nuevo y flamante plan de entrenamiento, cerrá la boca y mové el culo. ¿Por qué este nombre? Bueno, porque encontré que hay muchísimas personas que entrenan, que se mueven, que yo que cuento, pero están ahí en un rango intermedio, así como muy estancados, como que no saben cómo avanzar, y es que estoy desmotivado, que esto, que aquello. No, acá en este plan yo te agarro de acá y te doy, pum, para que tengas y para que guardes, ¿sí? No solamente es plan de entrenamiento completísimo, no solamente con los consejos que va a haber en este video, sino con muchísimas más para todo el cuerpo, si está, todo lo que es entrenamiento está completísimo, sino que además tiene parte disciplinaria, sí, motivacional, de fuerza y de voluntad, cosa de que no tengas excusas. Y después también consejos a más no poder respecto al tema de la alimentación, tanto si estás en etapa de volumen como en etapa de definición. ¿Es el plan? Perfecto. Sí, lo pensé específicamente para todos ustedes que están ahí, con muchas excusas. Así que ya saben, cerrar la boca y mover el culo, los está esperando en la descripción de este video. Bueno, 75 kilos, ahí nos quedamos. Obviamente, lo más esperable es que volví a retomar peso, sí, porque empecé a subir, como que estaba demasiado, demasiado flaco, demasiado flaco, y como que yo dije, mira, ni siquiera tenés tanta fuerza, ni siquiera estás tan definido, falta masa muscular, faltaba de todo, ¿sí? Y también faltaban pesos y espacio para entrenar. Fíjense, yo entrenaba ahí donde podía ser el marco de una puerta. ¿Por qué? Porque no quería comprar tantos pesos porque nos íbamos a ir supuestamente a vivir a Brasil. Yo tenía en la cabeza que me estaba preparando así para mudarme, entonces como que tenía que entrenar solamente con peso corporal. Empecé igualmente a retomar cierto peso, empecé a comer más, a alimentarme, por supuesto. Bueno, siempre me alimenté dentro de todo sano, sí, nunca fui de tomar, obviamente, de salir joda, ni de comer excesivas cantidades grasas, ni cosas así. Pero bueno, el tema es que la alimentación empezaba a repercutir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que, obviamente, si vos empezás a comer demasiado muy rápido, podés tener un efecto rebote, o sea, podés empezar a... Se te vayan la grasa por las nubes. ¿Por qué? Porque vos, si bajás muy rápido de peso, el cuerpo quiere mantener esas reservas de grasa, y como no las tiene, entonces cada alimento que vos le das al cuerpo la almacena como si fuera oro puro. En este caso, yo ya me veía un poco mejor, ¿sí? Me parece. ¿Por qué? Porque una, ya tenía barba, y otra que ya se me veía un poco más lleno. Estos eran videos que yo hacía para Instagram, sí, que están ahí todavía, en los cuales yo, mientras entrenaba, comentaba un poco, sí, de pensamientos, reflexiones motivacionales y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tema de la grasa es todo un asunto. Porque hay personas que acumulan grasa en las piernas, y es un tema genético, un tema de donde tengas vos los depósitos de grasa en tu cuerpo, y hay personas que acumulamos en la panza, hay personas que acumulan, por supuesto, acá al frente, si algunas mujeres, y bueno, eso es como que te sacas la lotería. Obviamente hay alimentos que te hincha más la panza, o que acumula más grasa en ciertas zonas, pero bueno, en mi caso, es como que no, o sea, no me saqué la lotería genética para nada. Pero bueno, yo seguía adelante. Acá, un elipsis y una laguna mental. ¿Por qué? Porque ocurrieron cosas importantes, y me mudé a otra provincia, de hecho me iba a mudar a otro país, pero bueno, no se dio, me casé entre medio, entonces, obviamente, pasamos una luna de miel. Hubo una especie de parón, a ver, no parón de totalmente parón, pero, fíjense, 83 kilos en enero, 1 metro 87. Fíjense, yo seguía entrenando, pero con peso corporal, o con no tanto peso. Y este es el punto, podríamos decir, de partida del volumen y del entrenamiento mucho más en serio. Esta foto me la saqué como una especie de benchmark para saber yo a dónde estaba al inicio de mi volumen. Fíjense, 83 kilos de peso, se me veían un poco los oblicuos, pero aún así mucha grasa abdominal, cierta masa muscular, tenía cierta fuerza, pero nada del otro mundo. Empecé el volumen, y obviamente, ya para marzo, empecé a ganar bastante grasa, ¿sí? Y también, por supuesto, masa muscular, las dos cosas a la vez. Esa es la consecuencia, por ahí, de un volumen sucio. No sucio en cuanto a comer mal, sí que es una diferencia que muchos no entienden, sino a sucio en cuanto a demasiada grasa, ¿sí? Subís demasiado brusco. ¿Qué es lo que ocurrió? Que obviamente levantaba buenos pesos y demás, pero, obviamente, no es nada del otro mundo, sé que muchos de ustedes levantaran mucho más, pero bueno. En fin, actualmente me quiero comprar más peso todavía, porque estos son 40 kilos extra que me pude comprar, pero me quiero comprar más, y con tal de levantar demasiado, ¿por qué? A ver, me está faltando realmente ahora mismo, con peso muerto, sentadilla, dominada, lastrada, y fondo que estoy haciendo, y también, por supuesto, hombro y demás, me está faltando. Fíjense, mayo. Este es el periodo en el cual yo empecé a hacer directos en Twitch. Entonces compaginé el hecho de que solamente entrenaba hipertrofia con 91 kilos de peso. O sea, es como que demasiada grasa para este punto, como que no me agradó tanto, y esa es la consecuencia de ahí el volumen sucio, gente. No caigan en esto, tienen que hacerlo mucho más gradual de lo que yo hice. Fue demasiada ganancia de grasa, si yo diría, comparado con la masa muscular que gané en este punto. Pero aún así, ese no es el fin de la historia, si hay mucho más por delante. Y prepárense, ¿por qué? Voy a adelantar un poquito, así como para que puedan ir viendo esto. Simplemente un benchmark de un punto muy alto de peso. Gente, adelanto acá y fíjense. 95 kilos de peso. Esto es lo más pesado que he estado jamás. O sea, este fue el punto culmine. ¿Por qué? Fíjense que ya para agosto, si pasó bastante tiempo, unos 2 o 3 meses, ya había ganado más masa muscular, obviamente debido a un entrenamiento mucho más fuerte, y también debido a la etapa de volumen. Gané mucha más masa muscular, pero también, obviamente, bastante más grasa. Ya a este punto, más que esto, no me gustaría pesar nunca en mi vida, salvo que acá esté toda raya, así que sea todo rajado. Pero aún así, con 1,87, 95 kilos a mí me parece demasiado. ¿Por qué? Les quiero hacer una aclaración. En mi caso, mi entrenamiento, después del periodo, sí, del primer mes de estar en Twitch, que estaba muy a full con eso, mi entrenamiento, y de hecho toda mi vida, ha consistido en 50% de entrenamiento de cardio y 50% de entrenamiento de hipertrofia. Entonces tienen que saber eso, que hay muchos que piensan, no, es que yo voy a entrenar hipertrofia, entonces solamente tengo que hacer eso. Chabón, si vos descuidas el cardio, tienes que saber que te estás perdiendo de lo mejor del deporte. O sea, si vos pudieras elegir un tipo de entrenamiento, realmente el cardio le hace mucho mejor a tu cuerpo, o es mucho más necesario, podríamos decir. Además, que mientras haces cardio, también ganas masa muscular. Pero bueno, en fin, es tema para otro video, es tema para el video de mi entrenamiento. Para este punto, podríamos decir que, a ver, y también para el punto actual, yo lo que siempre, siempre, siempre apunto a ganar más, y que quiero ganar siempre, 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 son hombros y espaldas. Y ese es mi objetivo. ¿Por qué? Porque sé que pecho, digamos que tema de asimetría, es como que me caga bastante. Y después, asimetría abdominal, más de lo mismo. Yo sé que en cuanto a marcar abdominales nunca me va a costar, pero bueno, el tema de la espalda es lo que yo más quisiera. 93 kilos. ¿Por qué? Porque acá ya empecé a bajar de peso. Si en septiembre yo dije, bueno, ya está, empezamos a bajar, entonces empiezo un recorte, pero un recorte sutil. Hay un recorte que no hace falta que pases de 95 kilos a 85, así de la nada. Y este es mi punto actual. Este video lo grabé anoche, de hecho. Bueno, lo grabé con esta cámara apuntando hacia allá atrás, por eso está tan oscuro y demás. Pero bueno, fíjense cómo está. Gente, ese soy yo actualmente. 91 kilos, pero fíjense ustedes y noten la diferencia entre los 91 kilos de la hora y los 90 kilos del inicio, ¿está bien? Esto es volumen sucio, ¿está bien? Es demasiada grasa. Como que no se corresponde. Es como que ustedes, si ganan grasa, tienen que saber que no se tiene que acumular tanto. Obviamente, depende mucho de tu distribución, porque hay gente que por ahí acumula grasa en las piernas y dichosos ellos. Pero bueno, en mi caso, fíjense mis piernas, ya las voy a mostrar más adelante creo que en este mismo video, fíjense acá. Mis piernas están mucho más rajadas. O sea, yo ahora mismo me pellizco la pierna y por ahí saco un poquitito así de grasa, pero me pellizco el abdomen y es mucha más. También es como que es un tema de distribución. Pueden sacrificar un poco de definición, pero ¿a cambio de qué? A cambio de ir ganando masa muscular y fuerza, por supuesto, en consecuencia. No podemos ser tampoco como ciertos chuzados también que pueden estar definidos todo el año y seguir ganando, definido estoy hablando de abajo un 10%, y seguir ganando más y más y más masa muscular. ¿Por qué? Porque es prácticamente un imposible. Si es como que cuesta muchísimo, lleva muchísimo más tiempo. En cambio, en este caso, a ver, sobre todo si vos sos una persona que como yo estaba siendo tan alto, sí que hay muchos de ustedes que me lo preguntan, y por ahí están pesando, no sé, 75 kilos, como en mi caso, midiendo arriba de un metro ochenta y cinco, yaón, te conviene empezar a hacer un volumen. No hace falta que sea tan bestia o tan sucio como el mío, o sea, porque fueron 20 kilos, obviamente pasaron, ¿cuánto? Un año y medio, dos años, pero es como que ahora mismo ya estoy en un punto en el cual diría yo que si ahora mismo me pongo a quemar toda esta grasa y paso de 91 kilos a pesar 85 kilos, por ejemplo, entonces ya podemos decir que de cierta manera voy a estar más definido, pero con mucha más masa muscular encima. ¿Me explico? Es como que me ayudó, es como que utilicé la etapa de volumen estratégicamente. No se me fue, mamos, también porque hay gente que por ahí, a este punto, con esta cantidad de masa muscular, se va hasta los 100 kilos. Ya, bueno, ya estás gordo, literalmente. Vos, en cuanto empezás a tener grasa abdominal, no solamente tenés que ir pensando en detener tu etapa de volumen o empezar a definir, no solamente por un tema de estética, sino también porque la insulina, la testosterona y otras hormonas empiezan a actuar mal. También empiezan a trabajar mal, entonces tanta grasa empieza a afectar a tus ganancias, literalmente. Sí, ya lo vamos a ver en el próximo video. Pero fíjense, acá yo me pellizco, sí, con tal de que vean la diferencia. O sea, mucha grasa abdominal comparado con las piernas. O sea, mis piernas son, o sea, cero grasa, chavos. Cero, cero grasa. Entonces, como para que puedan ir viendo un poquito la diferencia, y obviamente no tengo un plicómetro, pero bueno, como para que se note ahí. Entonces esa, podríamos decir que es mi desventaja. Entonces yo en este punto dije, voy a empezar a bajar. 91 kilos al día de la fecha, entonces yo digo con 85 kilos, por ahí voy a estar más definido y con mucha más masa muscular que en esos 75 kilos que estaba hace dos años, chavos. Entonces como que me parece a mí que mi etapa de volumen, la verdad es que me deja bastante, bastante satisfecho. Y me parece que más allá de la prueba y error, sí, más allá de ganar más grasa de la que me hubiese gustado, me parece que dentro de todo fue algo positivo. Es como que yo me veo y quisiera tener más masa muscular en los brazos, en las piernas, espalda, pecho, como que siento que me falta en todos lados, pero bueno, a ver, el que mucho agarra, poco aprieta. Por eso es que lo que más me quiero enfocar ahora mismo es en ganar más en espalda y en hombros. Sobre todo, sí, porque eso me va a permitir contrarrestar el hecho de tener las caderas anchas. Porque a ver, si me enfoco en pecho, chavones, como que ya mi pecho ya vino mal de fábrica, chavones. Fíjate lo que es la entrada del pecho encima. Acá la cereza del pastel, pum, ginecomastia. Y entonces asimetría y tal, bueno, entonces como que ya fue, ¿viste? Pero obviamente le sigo metiendo al pecho con todo lo que da, ¿viste? Con tal de que no se quede atrasado. Pero bueno, o sea, si yo puedo aprovechar más, sobre todo acá, la espalda y los hombros, me parece a mí que va a ser lo mejor. Piernas nunca están de más, obviamente, pero bueno, está bien. Una cosa por vez. Gente, ya saben que tienen ustedes la caja de comentarios para comentarme su etapa de volumen, ¿sí? Y más allá del tema de las ganancias o de lo que puedan aconsejarse entre ustedes y hacia mí, por supuesto, también, quisiera saber sobre su etapa de volumen. Qué es lo que comen, qué es lo que no comen, si le fue bien, si le fue mal, si lo han probado alguna vez. Y por supuesto, así compartimos entre todos. Pero bueno, gente, así es como estoy al día de la fecha. No será mucho, pero es trabajo honesto. Gente, si les gustó este video, ya saben, me dejan ahí, por supuesto, un pedazo de me gustazo que haya un montonazo. Suscríbanse si es que aún no lo están. Gente, por supuesto, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!